Bueno mi gente, aquí seguimos con la segunda parte de las ricas y deliciosas enchiladitas. Bueno, ahí tengo ya, ya puse la cacerola, ya el aceite ya estaba ya caliente porque ya rato lo tenía ahí. Ahorita vamos a echar el pollo, miren, vamos a echar el pollito a sofreírlo. Vamos a echar el pollo, miren, vamos a echar el pollo. Vamos a ponerle un poquito de consomé, yo ya le di a puesto, pero pues al agua, ¿verdad? Cuando lo sancache, pero ahorita le voy a poner al pollo, ¿verdad? Porque igual se le va el sabor del consomé, miren. Vamos a ponerle una cucharadita, una cucharadita nada más de consomé. Y le vamos a echar un poquito. Le vamos a echar un poquito de esta, no se vea. La salsa perry. Un poquito nada más. Vamos a echar, ya, una media cucharadita. Y como es a mi gusto, estas enchiladas, yo le voy a poner mostaza. Voy a ponerle un poquito de mostaza porque es a mi gusto, así es de que me gusta que quede acidito. Y ya, ahora me está a menear, a incorporar todo para echarle la... Yo le voy a poner una salsita natura. Para que se incorpore todo. Vamos a poner esto acá. Chica, ahora. Un poquito. Vamos a servirlo muy bien. Para que se incorpore todo lo que le puse para echarle la salsita. Como ya esto ya está zancolchado, no necesita tanto cocimiento. Solo que se le seque... Perdóname. Me gusta limpiar también porque no me gusta que me caiga todo esto. Siento que esto es rápido, ¿verdad? Y pues yo aquí complaciendo los antojos. O sea, míos y los de mis hijos. Quienes que nos antojaron unas ricas enchiladitas. Bueno. Ups, se me cayó otra. Éntame. Me gusta que se me caiga porque se le pega. Bueno. Ahora. Vamos a echar esta salsita. Salsita ranchera. Porque esta es picocita también. Miren. Lleva de todo y lleva el jalapeño. Jalapeño. Vamos a echar. Y un poquitito de agua. Un poquitito de agua para enjuagarla. Que no nos quede reseca. Que nos quede con sabor. Que delicio. Huele delicio. Súper, súper sabroso. Un olor muy rico que le da esta salsita ranchera y la mostaza. A mí me encanta la mostaza. No sé, pero a mí me encanta. A todo me gusta ponerle mostaza. La verdad la mostaza le da un buen sabor a las comidas. ¿Verdad? Hay quienes que no les gustan. Bueno, es obvio. El que no les gusta, no les gusta. No se lo echen, no se lo pongan. Pero al que les gusta, no se encanta. Pues hay que ponérselo, mi gente. El gusto de cada quien. Vamos a probar. Mmm. Qué rico. O sea, me dio más hambre ya. Bueno, vamos a dejarlo que se evapore el agua. Déjenme mostrarles. Miren. Miren, si no se ve delicioso, mi gente. Miren. Que huele súper, súper rico. Realmente huele súper delicioso también. Bueno. Ahorita, déjenme mostrarles lo demás. Lo demás que voy a ponerle. Lo que va a llevar. ¿Verdad? De un solo. En esta ocasión yo no voy a freír las tortillas. Yo no voy a hacer yo mis propios, mis propias enchiladas, mi gente. No lo voy a hacer yo. Pero ahora decidí mejor solo comprarlas ya hechas. Miren. Estas son mexicanas. Y estas enchiladas son súper, súper ricas. Y bien crunchy, bien doraditas, bien tostaditas. Miren, tostadas caseras amarillas. Por eso a mí me encantan porque son de maíz amarillo. ¿Verdad? Esto no podemos encontrar en cualquier supermercado. Así es de que, miren. Ahí está el maíz amarillo. Por eso es que a mí me encantan. Porque son bien crujientes. Crunchy, mi gente. Crunchy. Así es de que ahora voy a utilizar. Esas tostadas. Déjenme ya les voy a mostrar todo lo demás que va a llevar. Permítanme. Ahorita voy. Ahorita voy. Déjenme manejar un poquito más. Un poquito porque si no se me quema. Lo vamos a dejar así con un poquitito de juguito porque no me gusta que me quede. Que me quede bien. ¿Cómo le quiero decir? Bueno, ya estuvo. No me gusta que me quede feo realmente. O sea. Permítanme. Voy a bajar la cámara. Jalo un poquito. Ok. Y ya se los muestro. Miren. Ya estuvo mi pollito. Si ven, miren qué rico se ve. Ay, qué rico huele. Bueno. Así es de que miren lo que va a llevar. Mis ricas y deliciosas enchiladas. Miren. Huevito. Frijolito molido. La salsita que vieron en la primera parte como la licué. Y por supuesto. Miren. El queso rallado. Y no podía faltar la cremita. Miren. Esta es crema centroamericana. Pero esta cremita es ácida. Así es de que. Por eso que a nosotros nos encanta. Porque también le vamos a poner cremita. Es como la Saba Cream. Que es ácida. Entonces esta crema es ácida. Bueno. Entonces ya estuvo. Ahorita vamos a empezar con la preparación, mi gente. Vamos a empezar a hacer nuestras ricas y deliciosas enchiladas. Yeah. Yupi. Permítanme. Permítanme porque necesito. Partir los huevitos. Ok. Permítanme. Permítanme. Porque ya los niños están. Que no aguantan el hambre. Así es de que. Vamos a pasar la cámara para aquí. Ok. Aquí. Porque aquí las voy a preparar. Bueno. Voy a partir un huevito. Y también. Vamos a partir un huevito. Huevito. ¿Está listo? En rodajitas. Y también. Vamos a partir el huevito acá. En rodajita. ¿Verdad? Para que vean cuando ya. Vamos a partir uno. Los huevitos. Así. En rodajitas. Así. Que no nos queden gruesas. ¿Verdad? ¿Verdad? Para que. Se vean bonito. ricas y deliciosas. Ricas y deliciosas. Enchiladitas caseras. Ahora me ahorré mi tiempo. Voy a estar friendo las tortillas. Para las enchiladitas. Quise hacerlo. Diferente. No solo de la misma forma. ¿Verdad? Sino que. Mostrarles diferente. Bueno. Ahora vamos a hacer las primeras enchiladas. Voy a estar esto acá. Jonathan. Niños. Para preguntarle a estos muchachos. ¿Cuántas van a querer? ¿Cuántas van a querer? Una por ahorita. ¿Una por ahorita? ¿Y tú, Jonathan? Una cada uno. Ok. Voy a hacer una con frijoles. Y una sin frijoles. Ok. Voy a hacer dos. Porque. A Samantha le gustan los frijoles. Y a Jonathan no le gustan. Ok. Vamos a empezar. Vamos a echarle. Frijol a una. Y tengo mis frijolitos deliciosos. Vamos a ponerle. Los frijolitos así. Miren. Miren. Si no se ven deliciosos. Sí, ¿verdad? Mmm. Yummy, yummy. A Samantha le encantan los frijolitos. Por eso le vamos a poner frijolitos. Muchos. Sí, muchos. Ahí no. Ok. A la de Jonathan solo le vamos a poner el pollito. Y frijolito. Y frijolito. Digo. A la de Samantha también le vamos a poner pollito y frijolito. Perdón, perdón, perdón. Ok. Esta es la de Jonathan. Jonathan, ¿está bien así de pollito, mi amor, o te lo echo más? Ah, sí, sí, sí. Ok. Vamos a echarle a la de Samantha también pollito. Me sale el huesito tierno, ¿no? A mí me encantan los huesitos tiernos. Ja. Del pollito. Ok. ¿Se ve? Espérame. Permítame, permítame. Ya lo voy a... Ahí creo que se ve. Ahí. Ok. Ahí estamos bien. Bueno. Ahora vamos a abrir la crema. Cremita. Sí, la cremita. La sabacurín. ¿Van a querer la salsita verde también? Esa está rica. No pica. Sí, un poquito. ¿Un poquito? Sí. Ok. Ok. Ahora pues le vamos a poner... Vamos a poner huevito. ¿Ven? Así. Huevito. Vamos a poner también aquí. Vamos a poner dos pedacitos a cada una. Y pues le vamos a echar la cremita, la sabacurín. Vamos a echarle la cremita encima. Ux, se cayó. Miren. Delicio, ¿verdad? Permíteme, voy a limpiar aquí porque se hizo. Se ensució. Bueno. Ahora le vamos a echar el quesito. Miren, quesito. Quesito. Ux. Quesito rallado. Vamos a echarle encima. Así. Como les digo, mi gente, el gusto de cada quien. Yo también voy a partir una cebolla blanca para ponerle a las mías porque a mí me encanta la cebolla blanca. A los niños no les gusta. Ok. ¿Les he hecho el chilito, niña? ¿La salsita verde? Un poquito. Y le ponía un poquito. ¿Un poquito cada una? No sé. Sí, está bien rica esta salsita. Miren, mi gente. Miren, mi gente. Miren qué delicio. Delicioso. Qué rico. Vean, mi gente. Miren, miren. Miren, si no se ven deliciosas. Ahí, como les digo, el gusto de cada quien, mi gente. Si ustedes gustan, le pueden poner repollo. También se le puede poner repollo. Se le puede poner lechuga. Ahí el gusto de cada quien. Pero yo así las hice, así las preparé. Así es de que espero, ¿verdad? Que les guste. Pues ahorita Samantha le va a dar la primer mordida a la de ella. Vaya, Samantha. Con cuidado, mi amor, ¿ok? Miren, miren, Samantha. Mmm, yummy. Delicio. Está bien rica, ¿verdad? Jonathan y usted, venga, pégale la mordida a la suya. Mmm, esta de Samantha está bien sabrosa porque tiene frijoles. Ahí está la suya, mi amor. Mmm. Miren, Jonathan. Miren, Jonathan. Mmm. Delicio. Bien rica, ¿verdad? Bueno. Entonces, mi linda gente, con estas ricas y deliciosas enchiladas, ¿verdad? Hemos terminado este lindo y delicioso videito. Así es de que lo vamos a ver en un próximo video. Espero, ¿verdad? Que les guste, ¿verdad? Esta rica y deliciosa receta. Así es de que nos vamos a ver en un próximo video. Espero, como siempre, ¿verdad? Y su apoyito, su like o su dislike es bienvenido, ¿verdad? Y si gustan, comentar también, ¿verdad? No hay problema. Pueden comentar. Y, pues, estamos para servirles para contestar sus comentarios, ¿verdad? Sugerencias también, si gustan, las acepto. No hay problema. Así es de que nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones. Y hasta pronto. Bye, bye. Chao, chao. Salud, salud. Salud.